vamos a echarle un vistazo a pbk como me gusta pbk y que maravilla de anzuelo mira este es el 2 barracero de argolla para pescar vivillo y también lo podríamos utilizar para los otros pescados en surcasting porque este anzuelo no es extremadamente grande como tú lo compara con mi con mi mano producto súper top vale en el número vale en todo el mismo precio lo que pasa que te van poniendo cada vez menos en mientras que sea el tamaño más grande este es el 2 barracero que tendrá 66 piezas el 3 barracero que viene con 5 piezas y está el 45 piezas y está que es un anzuelo ya que también podríamos meterlo nosotros para pescar vivo ya no sólo en verdad del vivo 5 barracero aquí tenéis 6 barracero qué maravilla de anzuelo este es el 8 barracero un suelo para el vidillo tremendo y ya pasamos al 10 barracero que te vienen 2 en el 8 barracero vienen 3 son la vida de siglo y 4 en el 6 barracero igual que el 5 4 barracero producto premium a bbk que mucho lo conocido ustedes que no lo conocéis ya sabéis que es una de las mejores fabricantes del mundo en el suelo la calidad es brutal aquí tengo un par de llamadas por enseñar lo que se los di que esto ya se utiliza ya para la presentación y como vienen el grosor y la calidad bueno espero que os guste